Caen en el municipio de Zulia dos personas por el delito de porte ilegal de armas, quienes estarían al servicio del EPL. Luego de un trabajo investigativo en la urbanización Portal de la Victoria del municipio de Zulia, la Policía Nacional logró la captura de Isidro Liscano Moncada, de 46 años de edad, natural de Cúcuta, quien se estaría aprovechando de su condición física para encubrir sus fechorías. Junto a él estaría María Elena Castillo García, de 44 años de edad, de nacionalidad venezolana. A estas dos personas se le hallaron en su poder dos escopetas artesanales, una pistola de fogueo calibre 9 milímetros, un revólver, dos celulares y dos millones de pesos en efectivo. De acuerdo a las informaciones recolectadas por los investigadores judiciales, los detenidos se dedicarían a la comercialización y alquiler de armas de fuego, utilizando como fachada un establecimiento comercial de venta de víveres y abarrotes, donde estarían encubriendo todas sus negociaciones. Entre los potenciales clientes estarían personas dedicadas al hurto y sicariato en el área metropolitana de Cúcuta. Al parecer tendrían contacto y prestarían este servicio a integrantes del EPL. Después de realizar la audiencia pública de legalización de captura e imputación de cargos, Isidro y María Elena recibieron medida de aseguramiento y deberán responder por los delitos de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorio, partes o municiones.